Buenas noches, Normál. CC por Antarctica Films Argentina 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 Buenas noches. 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 Bueno, pues me da gusto que esté bien y, pues, que siga, que siga bien. Gracias, Norma, muy amable, gracias Buenas noches, Leonel ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me alegra, me alegra Bien, bien, esperamos unos minutitos y arrancamos Aprovechemos alguna pregunta o comentario que tengamos Buenas noches, Juan Jerónimo ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con el tráfico? ¿Tranquilos o estresados de tráfico? Tranquilos y estresados Y empecé a ver la serie ¿De verdad? ¿Cuántos capítulos llevamos ya? Interesante, ayer me acosté bien noche Por verlo Qué barbaridad Después me van a echar la culpa a mí No, pero está bien bonito En la serie de... Donde... Es una competencia de carro, ¿verdad? Sí Buenas noches El doctor quiere contratar al mejor vendedor de la competencia Sí Que vuelva nuevamente a la... Colombia... Colombia auto Andalucía o anda auto Algo... Anda autos ¿Auto? ¿Así? Sí Y en eso me quedé Y está buena Es buena la... La serie Por ahí serie Novela Sí, sí, sí Magnífico Bien Vamos ya casi a arrancar Ya vemos 17 Esperamos unos dos minutitos más y arrancamos Preguntas, comentarios ¿Preguntas, comentarios? Hola, Le... Oye, sí, como que había compartido el material que estábamos viendo ahí En un grupo de WhatsApp Pero yo hasta encierne agregar grupos Bueno, decidí que eres el mismo que tenía un filtro de Ignacio Con los que... Pero veo que no Entonces no tengo ese material Si gusta... Me lo podría compartir ahí Si gusta, escríbame en el privado Sí Y yo se lo envío Ah, vaya, de acuerdo Ajá Ahí lo busco entonces Sí, 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 con gusto En el grupo de e-mail, ¿verdad? No, de WhatsApp Ah, pero el grupo es de e-mail ¿Cómo se llama? No No, no, no En el grupo de WhatsApp estamos Sí, el que me envía hace poco es un grupo Bueno, el grupo así se llama E-mail-01 Ah, pero no Perdón Perdón, no le había escuchado bien Sí, en el grupo de e-mail Ese es Exactamente, sí Por ahí va a encontrar mi contacto Estoy dando Bien Arrancamos ya, creo que estamos la mayoría Sí, ya vemos 20 Algunos que por cuestión de tráfico no se han podido conectar pero arrancamos hoy si ha estado un poquito pesado personalmente yo tenía que entrar acá a la oficina a las 6 de la tarde vine a las 6 y media así es que nos agarró un poquito la tarde por ahí ok el día de ayer nos quedamos en la plática de cuando enviar correos o cuando no enviarlos porque a veces el correo no sabemos si es el momento idóneo para enviarlo o ya nos pasamos del tiempo entonces basado en eso vamos a ver este día cuando no enviar un correo permítanme un segundo ok cuando no enviar un correo en el caso dice la base de datos es de mala calidad la primera pregunta que debes hacerte es si tu base de datos tiene la información que necesita ejemplo de vamos a ver varios literales si la base de datos primero tiene datos explícitos la información que un contacto proporciona conscientemente cuando cubre un formulario es nombre apellidos email etcétera decíamos en un momento cuando veíamos malchip que podemos utilizar tal cual los nombres en los apellidos el email pudiéramos utilizar el número telefónico pudiéramos utilizar también aparte del número telefónico otros elementos como la dirección de preferencia si la pudiéramos tener si es que usted y yo hacemos envíos y al momento de hacer envíos pudiéramos tener toda esta información a la mano para que de esta manera tener todo completo para que cuando usted y yo estemos enviando un correo electrónico automáticamente llegue con toda la información o cuando el cliente nos solicite podamos brindarle la información adecuada por lo tanto se hace indispensable que usted y yo tengamos una base de datos muy muy explícita que tengamos toda la información posible posiblemente en este caso usted me diera Miguel pero no es tan fácil tener una base de datos tan completa exacto por eso es que hay un proceso en el cual vamos llenando la base de datos y vamos obteniendo más información poco a poco de nuestros clientes en un primer momento yo creería que lo más que vamos a tener es un nombre, un apellido y pues el correo electrónico datos implícitos la información que puedes extraer o deducir en función del tipo de materiales que se han descargado que páginas ha visitado en tu web en qué correos ha hecho clic etcétera limpieza periódica de tus bases de datos incluso las bases de datos bien trabajadas decaen una media de un 22.5% cada año cada cierto tiempo se debe hacer campañas de reactivación o dar de baja en tu base de datos a aquellos usuarios que no están involucrados por ejemplo en este caso si usted no era el caso de Juan Jerónimo si Juan Jerónimo nos vende un plan pospago el plan pospago dura en promedio Juan Jerónimo seis meses un año dieciocho meses veinticuatro meses treinta y seis meses seis meses ajá doce meses y dieciocho meses ok si dura este tiempo eso significa que dentro de un año yo voy a poder ser cliente otra vez de Juan Jerónimo de lo contrario en todo ese tiempo por más que me ofrezca por más que me diga mire Miguel mire Miguel fíjese que salió esta y esta y esta promoción posiblemente yo no pueda hacerme cliente nuevamente de pude haber comprado sí pero hasta ahí nos quedamos aunque eso no significa que no vamos a enviar la información a Miguel porque posiblemente Miguel obviamente contrate para sus familiares esposa hijos mamá papá etcétera y todos los demás ¿verdad? entonces no está de más enviar la información también obviamente esto no significa que todos van a comprar pero sí significa que pudiéramos tener un porcentaje ahí de opción de compra por lo tanto nos dice que la base de datos cae una media de un 22.5% si ponemos el ejemplo que alguien me decía Miguel yo tengo una base de datos de 3.000 personas menos el 22.5% significa que cada año le quedan 2.000 bueno por ejemplo en el primer año le quedan 2.325 en el segundo año le quedarían 1.800 en el tercer año le quedarían 1.300 en el cuarto año le quedarían 1.082 en el quinto año le quedarían 838 en el sexto año le quedaría un total de 650 y así sucesivamente permítanme ya ya se tranquilizó ok gracias gracias y así sucesivamente ejemplo del caso que acabo de mencionar mi base de datos de 3.000 personas automáticamente se redujo a 600 al cabo de 5 años ¿hace cuánto tiene usted su base de datos? piénselo un ratito dígame Juan y eso es por los 22.5 por el 22.5 entre los entre los 360 o automáticamente 22.5 menos el 22 perdón los 3.000 menos el 22.5 por 100 no 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 es la la fórmula por por 3 no no es la regla de 3 en este caso es tal cual le estamos descontando el 22.5 a nuestra base de datos por año eso como promedio por media como media ahora viene otro elemento por ejemplo cuántos han cambiado de número de teléfono desde que agarramos un plan cuántos tenemos el número de teléfono del primer número en nuestra casa y no lo hemos cambiado nunca yo creo que todos ya cambiamos el número de teléfono de casa más de una vez estoy poniendo este ejemplo ahora váyase a un ejemplo de empresa en este momento habíamos contratado con una empresa que empieza con T y termina con O y muy buen servicio nos brindó esta empresa pero al cabo de dos años el servicio que nos brindaba fue muy bueno pero la empresa que inicia con C y termina con O nos ofreció algo mejor o la empresa que inicia con M y termina con R nos ofreció algo mejor traducido nos cambiamos y nos fuimos cambiando el problema está que al momento que yo me cambié no es que en automático así como en Whatsapp que me aparece verdad Claudia ha cambiado su número de teléfono actualizar y ya me aparece la actualización pero en el caso del teléfono fijo cómo lo actualizo entonces por lo tanto necesitamos sí o sí cambiar siguiente dejemos a un lado el teléfono y vámonos a los correos electrónicos cuántos de ustedes tienen su primer correo electrónico y cuántos lo siguen usando se me olvidó la clave perdí el número de teléfono perdí el teléfono donde estaba asociado así que más fácil creemos otro correo y creamos otro sí la mayoría hemos perdido nuestro correo electrónico con el que iniciamos somos pocos los que quedamos en leyenda que tenemos el primer correo desde el mío solo tiene 23 años nada más está jovencito el mío ese de cruz que aparece por ahí está jovencito 23 años porque nunca lo he cambiado gracias a que nunca he perdido la yo todavía tengo el de hot también tengo uno porque nunca he perdido la clave pero hay otros correos que si usted me dice Miguel y no ha creado otro sí el primero que creé de gmail y lo perdí ¿por qué? porque obviamente estamos actualizando ya sea porque se nos olvidó porque simplemente hemos decidido actualizar todo por lo tanto debemos tener en cuenta que esta base de datos que usted ya tenga va a perder obviamente validez en un 22.5 cada año no existe una planificación adecuada la improvisación no es buena consejera en email marketing y en general en ninguna estrategia de marketing digital ¿qué objetivo concreto quieres conseguir con tus envíos? ¿para qué está enviando usted el correo? ¿cuál es el objetivo por el cual lo envió? ¿el objetivo por el cual usted envió el correo es para qué? ¿el objetivo por el cual envió el correo es para ¿cuál es el objetivo principal? ¿porque estamos promocionando un nuevo producto? ¿porque estamos desalojando ya el espacio para un producto antiguo que tenemos y estamos liquidando ¿por qué? ¿cuál es el motivo por el cual usted y yo estamos enviando el correo? ¿qué acción o acciones deberían desencadenar? si yo envío un correo ¿qué espero yo? espero que me contesten espero recibir respuesta de A de B o C espero que suceda esto espero que suceda lo otro etcétera y lo que yo espero que vaya sucediendo es lo que me permite que yo tenga obviamente mi línea de trabajo en este caso además del objetivo de que contraten tus servicios o compren tus productos también se debe centrar la atención en la forma en que puedes aportar valor a tus destinatarios en cada uno de los niveles de tus compañías de email marketing por ejemplo en este caso de agregarle valor la primera o el primer elemento es en la estrategia genérica ¿por qué una estrategia genérica? porque a veces no hay un objetivo puntual no tenemos ninguna oferta en especial sino que simplemente le estamos dando una secuencia al producto al servicio que estamos ofreciendo y no hay una estrategia así puntual sino que lo único que buscamos es que el cliente nos siga recordando que el cliente siga teniéndonos presente como marca en cada uno de tus flujos automatizados este es otro elemento que los flujos automatizados son muy muy importantes ahora yo sé que ustedes ven TikTok para cosas muy muy productivas al igual que yo entonces como usted y yo vemos TikTok para cosas muy productivas le quiero enviar algo en este momento al email y espero que usted lo vea obvio no lo puedo poner acá por derechos de autor y todo lo demás ¿verdad? entonces le pido por favor véalo en este momento hago la aclaración no es amiga mía no es amiga mía sino que simplemente es un video que me encontré por ahí veamos un video ¿Qué les pareció? Está interesante, Nick, la verdad. Lo único que no sé si es una aplicación verificada. Porque hay muchas apps en la Play Store que no son verificadas ni propias de WhatsApp. Pero está interesante para tenerlas en los negocios. Es algo que a mí me ha sorprendido. No sabía que había una app para eso. Sí, sí la hay. Sería bueno lo que usted dice verificarla. Personalmente yo no la verifiqué, sino que hoy me apareció por ahí. Y pues decidí compartírsela a ustedes. Así que verifiquemosla. Por lo demás, me pareció muy interesante y es... Nick, Nick, solo agregando una cosa más. Con ese tipo de aplicaciones, si está verificada, sí, o sea, no hay problema. Pero si no está verificada, podemos correr el riesgo de que WhatsApp cierre la cuenta de nosotros. Porque son aplicaciones que las crean, como le dicen, programadores. Que hasta pueden poner algún virus. O sea, solo es una sugerencia. Lo único que recuerden es que este es para WhatsApp Business. Este no es para nuestro WhatsApp normal. Recuerden eso. Que todo lo que hablemos siempre va a ir en el WhatsApp Business. En nuestro WhatsApp personal, ahí son tres puntos y aparte. Me quitó la pregunta que iba a ser. Sí, es para WhatsApp Business. Ahí lo vamos a encontrar. O sea, ahí lo debemos vincular más bien. Porque recuerden que en WhatsApp Business es donde vamos a automatizar nuestra respuesta. No me sirve de nada tener automatizado. Que Samuel me escriba y... Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Este, no, tomamos un café. No entiendo tu pregunta. Selecciona la siguiente respuesta. No, Bernal. Personalizado para negocio tal cual. Entonces, yo creería que sí está aplicado. Insisto, para negocio. Eso sí, me comprometo a verificarlo el día de ahora por la noche. Y les tengo una respuesta mañana que nos vamos a conectar, por cierto, ¿verdad? Mañana. Dígame, Juan Jerónimo. Fíjese, Lik, ya que usted habló de eso, incluso el WhatsApp que tenemos nosotros, que empiezo con T y termina con Go. Así hace. Soy tu robot fulano y tal. Y lo que acaba de mencionar, ¿verdad? No entiendo tu pregunta. Y terrible. Y es más complicado usarlo que otra cosa. Gran pérdida de tiempo. Sí. Claro. Es una gran pérdida de tiempo. Correcto. Ya ve que no es solo el mal de la T y la G y la O, sino que también de la C y finalización con O. Sí, culpé. Yo no recibí nada. Es correcto. Daisy, fíjese que no sé si usted está en el grupo de IMEI. No sé, porque yo de, o sea, así como un grupo como tal que se llama IMEI Marketing, no tengo ningún, ningún, o sea, nadie me ha agregado ni nada. Ok. Usted se debe agregar en el, siempre en la plataforma aparece unirse vía WhatsApp, unirse al WhatsApp. y ahí si usted se agrega. Oh, si me ayuda, Carla, es la que nos ha echado la mano y siempre nos ha enviado el link. Porfa, Carla. Ya nos van a echar la mano por ahí, Daisy. Yo creo que ya está, Alex. Ya está, sí. Sí, ya se lo mandé. Gracias, Carla, muy amable. Es que hay que apoyarse. Con gusto. De personas que ya tienen todo listo. Bien, gracias. Gracias. Para ser mi link. Gracias, Carla. Así uno sale así con caballito blanco, ¿verdad? No, les agradezco. Gracias. Bien, continuamos. Entonces, obviamente todo esto tiene que ver para el punto del flujo de automatización. Y por eso ponía el video de TikTok, ¿verdad? El objetivo iba en esa línea. En cada uno de los correos que envíes. ¿Por qué debemos tener una planificación? Porque no vamos a estar enviando correos solo por enviar. Primero, porque nos consume tiempo. Segundo, porque nos consume el recurso. Y si solo nos dan 500 correos gratis, entonces hay que aprovecharlo. O sea, esos 500 correos hay que hacerlos que produzcan. Ahora, si un público definido tampoco puede haber una estrategia adecuada. Debemos definirlo y lo hemos mencionado hasta el cansancio. El buoyant persona es indispensable. Por favor, hágalo, hágalo, hágalo. Para que usted tenga a su público bien segmentado y permita desarrollarse mejor. Piensa en los tipos de usuarios a los que te diriges y cómo va a hacer la comunicación con ellos. ¿Cómo es su proceso de compra? ¿Y en qué punto exacto pueden estar? Recordemos los tres elementos del recorrido del comprador. ¿En cuál de esos elementos está el cliente al que le vamos a enviar la información? ¿Está en el momento donde simplemente está reconociendo? Si está ahí, entonces hagámosle llegar la información que sea de valor para él. Si ya está en el momento donde va a decidir todavía, hagámosle y démosle un empujoncito para decirle, venga, esta es la promoción que tengo, aprovechenla. Tipo de mensajes. El tono de la comunicación. Este elemento del tono de la comunicación es importante. Porque creemos que al momento de escribir no hay un tono. Pero sí hay un tono en comunicación. Y el tono va a depender de cómo usted y yo estemos acostumbrados a redactar. Ahora, por ejemplo, no vamos a utilizar la palabra vosotros sabéis que yo estoy dando en este momento. Porque no utilizamos la palabra vosotros, ¿verdad? Sino que utilizamos más nosotros, ustedes, etc. Entonces, no vamos a hacer uso de ese tono de comunicación, sino que nos vamos a ir más a lo usual. Pero lo usual tampoco van a ser palabras como... Entonces, en este momento es hora de que aproveche. O, en hora buena, has llegado hasta este lugar. Ese hora buena no es nuestro, no es de nuestro común lenguaje. Si fuera, pues qué bueno, pero no lo es. Estilo visual. Que el ámbito visual sea atractivo. Cuando sea atractivo es importante. ¿Por qué? Porque posiblemente el estilo visual sea el que nos esté dañando todo el correo electrónico. Y por eso hemos hecho hincapié en utilizar o pedir a las personas especialistas en el área de diseño que diseñen y que hagan las cosas por nosotros los que no podemos. Horario de envío. Ah, es que lo voy a poner que se envíe a las 12 de la noche. ¿Y quién está viendo correo electrónico a las 12 de la noche? Excepto que lo esté enviando a otro país. Y que desde acá sean las 12 de la noche y en otro país sea más temprano. Ahí sí. Pero de lo contrario, tengamos cuidado en este momento. No, en este punto, más bien. De que vamos a enviar el correo electrónico en horas hábiles. Recuerde lo que dijimos en marketing. En marketing existía la hora planta, que es la hora de las 7 de la noche a las 9 de la noche en televisión. Es ahora imposible que la gente esté leyendo un correo. Los correos casi siempre se leen en primera hora de la mañana y sería lo ideal por ese tiempo. Número de correos semanales. Ya lo hemos expresado. No saturemos a las personas con correo. Enviémosle uno o dos correos máximo a la semana. Solamente para recordar las promociones que tenemos, las ofertas. Y de ahí sacar el máximo provecho. En ocasiones, falla la segmentación y la personalización. Veamos este punto. Segmentación. Si tienes bien categorizado tu base de datos y cuentas con un histórico de envíos. Esto es importante. A veces no tenemos ese histórico. Y ustedes lo mencionaban en un momento. ¿Y cómo es que la empresa sabe el producto que yo le compré o el producto que me enviaron? ¿O por qué saben esto? Porque llevan su histórico de envíos. Será más fácil que puedan lanzar correos relevantes y adaptados a determinados grupos de contacto. Vas a hacer una oferta en un área geográfica concreta. Recordemos, en Facebook podemos hacer esta opción de mandar la información a una área geográfica específica. Y esta área geográfica es la que nos permite llegar a nuestro público meta dentro de ella. ¿El servicio que quieres promocionar tiene más valor para un sector? En ocasiones sí. Usted sabe que hay promociones que son específicamente para algunas personas. Ejemplo, si yo tuviera en este momento de trabajar en una cooperativa financiera, las promociones que se le dan a los empleados gubernamentales no son las mismas promociones que se les dan a los empleados privados. ¿Por qué? Porque el empleado gubernamental casi siempre está contratado por ley de salario y por lo tanto las posibilidades de un despido son bien mínimas. En cambio, los empleados privados están contratados bajo, valga la redundancia, un contrato, ya sea individual o colectivo, pero de igual manera puede llegar a un momento de fin. Por lo tanto, debemos tener ese cuidado también de a quién le estamos dirigiendo y el valor agregado. ¿Quieres ampliar información para clientes potenciales que ya han mostrado interés por un producto específico? ¿Cómo ampliaríamos esta información? Por ejemplo, ofreciéndole alguna regalía. Y cuando digo una regalía no falsa como la que decíamos el día de ayer, si usted se suscribe le regalamos un BMW, ¿verdad? Sino que algo real, pues. Si usted se suscribe le vamos a hacer un 5, un 10, un 20% de descuento en su próxima compra. Prueba de ello. Si usted quiere ver qué tanto las empresas se están evaluando, vea todas las empresas de comida rápida. Casi todas le dicen, si usted llena la encuesta en su próxima compra, le vamos a regalar papa, le vamos a regalar una pieza, le vamos a regalar, etc. Y van donándonos algo por llenar la encuesta. El llenado de la encuesta lleva o va en dos vías. La primera vía para ver qué tanta aceptación está teniendo el producto y cómo lo calificamos. Y la segunda va también en la vía del control de calidad para las personas a las que ellos tienen trabajando dentro de las empresas. Serían los dos elementos principales. Dirígete solo a aquellos contactos a los que pueden aportar un valor con un envío concreto. Si usted cree que enviarle el correo a Miguel va a causar, o perdón, no va a causar ninguna reacción y Miguel simplemente lo va a dejar de lado, no lo gaste, no gaste ese cartucho en Miguel. O sea, mejor busquemos a alguien que por lo menos no lo matemos, pero le cortemos una ala y se quede ahí aterrizando un ratito en nuestra página, ¿verdad? Hasta que lo enamoramos y pues nos termina comprando. Pero si ya sabemos que Miguel no va a comprar, no gastemos nuestros cartuchos en él. Personalización. Empecemos por aclarar que es mucho más que poner el clásico hola. El clásico hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, estimado, estimada, etcétera, ¿verdad? Más el nombre del usuario en tus correos electrónicos. Pues la personalización está muy relacionada con la segmentación y muchas veces es invisible para los destinatarios. ¿Por qué? Porque obviamente la segmentación que yo tengo me permite personalizarla. Les invito a que estudien algo en el caso de Word que se llama combinación de correspondencia. Busquen cualquier tutorial de combinación de correspondencia y estudien. Si usted ya tiene toda su base de datos, le pido de favor que hoy se meta a este otro elemento de combinar correspondencia. Por factor en tiempo yo no se lo puedo desarrollar acá en la clase. Pues ya vamos a ver si nos acomodamos y lo hacemos. Pero en la combinación de correspondencia no sirve para que todo esto sea más personalizado. Por ejemplo, en el caso yo pudiera decir, tengo mi base de datos de ustedes. Juan Jerónimo, le gusta el color rojo. Juan Jerónimo trabaja en la empresa TI y termina con O. Juan Jerónimo va por el mejor equipo, que es Argentina. Argentina, entonces, ya, o sea, Juan Jerónimo, etcétera, ¿verdad? Lo bueno es que nadie me reaccionó. Ya sentía las pedradas desde allá. Entonces, y empiezo a tener todo lo que a Juan Jerónimo le gusta. A Carla le gusta todo esto. A Samuel le gusta todo esto, etcétera. Cuando yo hago un correo electrónico, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no sé si me va a dar el tiempo para enseñar la combinación de correspondencia. Yo hago un correo electrónico, tengo toda mi base de datos y tengo el borrador del correo electrónico. ¿Por qué se entiende que está personalizado? Porque, muy buenos días, Juan Jerónimo, Anaya, le saludamos de la empresa Los Tres Pollitos. Para nosotros es un placer saludar, la, 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 sabiendo que el color favorito que usted tiene es el rojo. Y como su color favorito es el rojo, le estamos ofreciendo, o sea, no sé si me doy a entender. Si usted está escuchando la redacción, ya va bien personalizada que Juan Jerónimo se va a quedar. ¿Y quién le dijo que me guste el rojo? ¿Y quién le dijo que yo apoyo a este equipo? ¿Quién nos dijo? El mismo cliente nos lo dijo en un momento determinado, en una encuesta que nos llenó, y de esa nos hemos agarrado para hoy tenerlo bien segmentado y que no nos pueda decir, no quiero el producto. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos bien segmentado. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer estos elementos. Aparentemente es invisible, sí, pero usted no es invisible porque usted lo tiene en su base de datos. No se siguen buenas prácticas anti-spam. Incluso al tener una buena base de datos y contar con un permiso expreso previo para poder dirigirte a los contactos de tu base de datos, se deben tener en cuenta el uso de buenas prácticas para, ahí dice para, ahí está mal escrito, para no caer en la carpeta de SPA de tus contactos. ¿Por qué? Porque obviamente debemos evitar a toda costa el que nuestros correos electrónicos se vayan a esa carpeta tan temible que son los SPA. Así es que, por favor, tengamos presente ese elemento. Hoy sí, ya está bien escrito. Ok. Entonces, para que no lleguen a los SPA. Los e-mails no atraen la atención y no destacan en la bandeja de entrada. Hay algunos factores que tienen una influencia directa en las tasas de apertura de los correos electrónicos. Principalmente el remitente. Si yo sé que me lo está enviando la empresa que empieza con T y termina con O, yo digo, ya no lo abrí. ¿Por qué? Porque es el cobro que me van a hacer por aquello que no he pagado. Entonces, ya no lo abro. El remitente influye muchísimo. Por lo tanto, tengamos cuidado de no ser ya de las personas que no desean estar recibiendo el correo, o que no deseen recibir nuestro correo de la palabra correcta. Evita hacer tus envíos desde direcciones de correo impersonales del estilo no replay. Este no replay significa cuando usted está enviando un correo y le dice, no es necesario que lo conteste. Necesitamos y lo ideal sería que nos contestaran los correos, ¿verdad? Porque si le dijimos ya a la persona no replay, entonces nos dice, ah, perfecto. Entonces, no le importa mi opinión. Y por lo tanto, tampoco me importa abrirlo. Tanto si va a nombre de una empresa, a una persona, perdón, de tu empresa, como si muestra directamente el nombre de la marca. Las tasas de apertura serán mejores si al destinatario le resulta familiar el remitente. Ejemplo de esto, si yo les enviara a cada uno de ustedes un correo, y ustedes leyeran, Miguel Cruz, te acaba de enviar un correo. Creería yo que la mayoría de ustedes lo va a abrir. Bueno, y usted dice, Miguel Cruz, ¿será que nos dejó alguna tarea y por eso le está enviando por correo? Bueno, ya, o sea, la curiosidad, mató al gato, decían las abuelitas, pero no, entonces va a venir a usted y lo va a abrir porque conoce al Miguel Cruz. Bueno, si usted no lo conoce, entonces llega el momento donde no lo abre. El asunto, el tamaño óptimo no debería ir más de 41 a 50 caracteres para asegurarte de que se vea completo también en los dispositivos móviles. Recuerde que el diseño que estamos creando es para todos los dispositivos. Texto de previsualización. Este es el pequeño texto que puede verse a continuación o debajo del asunto antes de abrir el correo. Veamos cómo es así. Por ejemplo, remitente, Carlos Méndez, Magnister Global, asunto, asunto atractivo de no más de 50 caracteres, así debería de ir, como máximo. Previsualización, texto de previsualización para aportar contexto y generar interés. Lo que no debemos hacer, que en nuestro correo aparezca remitente, no replay, arroba, ¿sí? Ponenlo, ideal es que aparezca nombre, ¿verdad? El asunto es demasiado largo que se conta sin que el destinatario pueda entender, pueda entrevistar, pueda entretejer, etcétera, ¿verdad? Si usted observa, esa ENT nos da la pauta para empezar a hacer y a filosofar de qué más dice. Por lo tanto, lo recomendable es que no exceda los 50 caracteres para que se pueda ver por todos. Previsualización, si no puedes ver correctamente este email, haz clic aquí. Previsualización no optimizada. Lo ideal es que la previsualización sea óptima. Ya dije, algunos dispositivos, algunas herramientas, lo utilizan con el objetivo de evaluar si hay una apertura o no, pero también eso nos puede jugar en contra. Como recomendación es que las imágenes vayan lo más limpias posibles y que se pueda ver en todo momento. Momento del envío, depende de tu público objetivo. En entornos B2B, ¿qué es el B2B? ¿Carla? De empresa a empresa. Gracias, B2B, ¿de empresa a empresa? ¿Y el B2C? Empresa a cliente. Empresa a cliente, empresa a consumidor. De eso va a depender el momento del envío. ¿De en qué entorno está? ¿En qué sector está? ¿En qué país está? Ya dije, si, por ejemplo, yo digo, ah, no, voy a enviar en este momento el correo electrónico y a la persona que se lo estoy enviando está en Australia. ¿Qué hora es en Australia? Empecemos por ahí. En Australia en este momento son las doce del mediodía, once, una de la tarde aproximadamente. Doce, una de la tarde. Estaría bien, ¿verdad? Estamos a una buena hora. Pero imagínese, yo se lo envío en la madrugada o en la mañana de nosotros, a ellos les va a estar cayendo en la madrugada. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ese elemento de a quién se lo estamos enviando. Siguiente, si es de empresa a empresa, el horario de las empresas, ¿cuál es? De ocho a cinco máximo. Y si yo se lo envío a las seis, ah, lo va a ver el siguiente día. ¿Cree usted que se va a detener una empresa a revisar el correo de un día anterior? Rara vez. Yo diría que no. Mejor enviémoslo en el periodo de trabajo porque ahí hay más probabilidades. De empresa a consumidor. Como consumidor, lo que yo menos quiero es estar revisando correos electrónicos ya al final de la noche. En la mañana, ya dije, me cae el correo y lo revisamos. Pero de lo contrario, la mayoría no lo vamos a hacer. Expectativas. La diferencia entre si tus destinatarios esperan tu correo o pueden percibirlo como una intromisión. Nuestro correo debe ser deseado. Y cuando digo debe ser deseado, vamos a estar ofreciendo algo que en realidad haga una diferencia para las personas. Pero si su correo es solamente por ser un correo más, no vale la pena estar gastando en ello. El diseño y estructura de los e-mails son mejorables. Tus e-mails deberán verse correctamente en cualquier tipo de pantalla y dispositivo. Revisa tus correos en distintos clientes de e-mail. ¿Por qué en distintos clientes de e-mail? Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que le han enviado algún correo de Yahoo, por ejemplo, a Gmail. Y en Gmail se ve diferente a como usted lo envió o como se lo enviaron. ¿Por qué? Porque obviamente hay algunas fuentes que no las utilizan unos y otros serviducios de correo electrónico. Por lo tanto, hay que revisarlo. Y si la fuente que yo estoy utilizando no es apta para todos los tipos de correo o los tipos de servidores de correo, mi recomendación es busquemos una letra estándar para tener un beneficio más apropiado. Presta atención a la versión móvil de tu correo y asegúrate de que se vea perfectamente en pantallas pequeñas. ¿Cuál será la pantalla más pequeña que está en este momento en el Mercado? Apoyémonos de Juan Gerónimo. ¿Cuál es la pantalla más pequeña? Se me ha olvidado, Lick. ¿Será de cuatro? Sí, por ahí ando. Aproximadamente. En promedio creo que la pantalla más pequeña es la de cuatro. Ahora, si usted me dice, ah, no, pero ya está antiguo. Sí, pero eso, pero igual puede ser un cliente al que le estemos diciendo, mire, deje de ver ya en cuatro pulgadas y empiece a ver en 5, 5.5, 7 pulgadas, o vea ya en una computadora de 10 pulgadas. Entonces, pudiera ser. Ya, pero ese elemento debemos asegurarnos de que se vea en las pantallas. Busca un estilo visual coherente con la marca, los colores, la tipografía, tipo de imágenes, iconos, etc. Esto lo hemos hablado bastante, donde vamos a tener una imagen corporativa y como imagen corporativa, por ende, no vamos a estar cambiando los colores. Piensa que muchos clientes de email no cargan de forma predeterminada las imágenes. Asegúrate de que el correo tenga sentido por sí mismo, incluso si no se pueden ver las imágenes. Que no sea necesario que le den clic en mostrar imágenes, con que nos muestre el contenido y que en el contenido nosotros podamos decir, ah, logramos ver esto, logramos captar la información que nos están dando. Perfecto. Asegurémonos de eso. No abuses del contenido textual. Tampoco, ¿verdad? Es una combinación y un equilibrio. Un usuario debería ser capaz de hacerse una idea general del contenido del email con una mirada rápida al correo. Escribe para que tus contactos hagan un escaneo rápido, negritas, bullets, las conclusivas, etc. Y que incluso así puedan interpretar correctamente su contenido. Si usted se ha fijado, en ocasiones usted y yo hacemos lectura rápida. Vemos un documento y le damos un escáner y decimos, ah, trata de esto. Y en línea o en grandes rasgos, sabemos más o menos de qué se está tratando. Siguiente. Proporciona una versión web. Para que los destinatarios puedan ver el email en un navegador. Así. Si así lo desea. En ocasiones, los destinatarios van a buscar ver las cosas desde el navegador. No desde un dispositivo móvil. Y por ende, debemos adecuarnos tanto a navegador como a los dispositivos. Los correos no están optimizados para la conversión. Al hacer una planificación correcta, cada email debería tener un objetivo claro y medible. Y una acción deseada. Solo una por correo. Que deberían realizar tus contactos. Es lo recomendable. Acá es donde me preguntaba. No me acuerdo. Creo que Samuel me decía. De los call to action. ¿Cuántos deben aparecer? Si debe aparecer uno o cuántos. Si usted observa la teoría, nos dice que con uno. Ahora viene el punto. Recordemos. Este uno puede estar. Y ya lo dije. Para mi criterio. Debería estar. Después de una información. Un call to action. Un llamado de atención. Pero el llamado de atención es el mismo enlace. Que me está llevando a mi página. A mi landing page. Pero si yo tengo un call to action. Que me lleva a la página de Juan Jerónimo. Uno que me lleva a la página de Samuel. Uno a la de Norma. Uno a la de Leonel. Uno a la de Carla. Etcétera. Distorsioné la información del mensaje. Pero si todos los call to action. Me están llevando a la landing page. Que yo he creado. No tendríamos ningún problema. Por poner la cantidad. Que creamos conveniente. Sin saturar el correo. Para los destinatarios. También debería estar claro. Cuál debería ser su siguiente paso. Intenta incorporar. Una llamada de atención. Ya sea una imagen. Un botón. O un enlace. En una zona visible. A la que puedan acceder. De forma rápida. Sin necesidad. De hacer mucho scroll. El scroll. Está deslizándose. Con la ruedita del mouse. Se envían demasiados correos. O muy pocos. No existe una medida única. Para todos los sectores. Y tipo de cliente. La frecuencia debe establecerse. Dependiendo de tu marca. Tipo de público. Etcétera. Depende de qué tanto. Nuestros clientes. Están comprando. Así usted y yo. Debemos estar enviando. La información. Si usted y yo. Estamos. Saturando. A los clientes. Posiblemente. Esto nos afecte. Preguntas. Comentarios. Quejas. Reclamos. Que tengamos. En este momento. Así que me convenzo. Cada día. De que todo queda claro. Como el agua de coco. Me dijeron. En un taller. O como el chocolate. Por mi optimismo. Yo me quedo. Con el agua de coco. Alguna pregunta. Que tengan. Hay que ser optimista. Nadie. Ok. Yo sí. ¿Por qué están tan callados? Cintia. Como lonchatali. Uy. Espero que no sea la de morro. Por lo menos que sea la de coco. No. Cualquier duda. Dígame. O les dejo. Para que piensen las preguntas. Y hago el comercial. Blanca Marlene. Presente. Gracias. Cintia Beatriz. Presente. Gracias. Ya llegamos a tiempo. Claudia Patricia. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Enrique Ernesto. Presente. Gracias. Erika Cepeda. Erika. Gisela Carolina. Presente. Presente. Gracias. Héctor Enrique. Héctor. Ok. Helen Tatiana. Henry Vladimir. Jacqueline Roxana. Jamie Dayana. Presente. José Aristides. José Aristides. José Aristides. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Caterin Marisol. Caterin Marisol. Ok. Leonel Rivera. Presente. Presente. Lillian Daisy. Presente. Gracias. Mercy Esther. Presente. Gracias. Norma Leticia. Presente. Gracias. Norma Yesenia. Norma Yesenia. Rosa Elizabeth. Rosa Elizabeth. Roxana Elizabeth. Presente Lick. Samuel. Presente Lick. Gracias. Sumeivi. Alexandra. Presente Lick. Gracias. Beatriz. Presente licenciado. Gracias. Vicente Antonio. Presente Lick. Gracias. Jessica Marisol. Gracias. Gracias, Jessica. Ok. Preguntas que tengamos en este momento. Para que no nos quede como la enchata. pregunta. Ni modo, me tendré que ir a la ruleta, fíjense. Ya que no me quieren preguntar, entonces me voy a ir a la ruleta. Juan Jerónimo. Ya, ya, ya le salvó Juan. Tengo el beneficio de la duda, Lick. Cuando usted mencionó algo bien importante, que nosotros tenemos la base de datos. Y que es el teléfono. Pero sí se puede mandar el correo electrónico actualizando la base y no sé si es recomendable, como una campaña o una publicidad, pidiéndole el teléfono también como actualizarlo. Sí, sí se puede. De hecho, sería lo ideal, Juan Jerónimo. O sea, que nosotros anualmente, para no perder ese 22.5%, hicieramos una actualización. Si usted observa, por ejemplo, hace un momento, yo hacía una transferencia bancaria y en la transferencia bancaria me aparece en la banca y me dice, necesitas actualizar tus datos. Me permitió hacer la transferencia y todo, pero me sale la gran leyenda de que necesito actualizar mis datos. Hasta que no los actualiza, no se va a quitar. Y la gran actualización que debo hacer es enviar una imagen de mi documento. Pero lastimosamente, no tenía la mano del documento, entonces yo necesitaba hacer ya la transacción. Entonces, es necesario. O sea, le estoy poniendo un ejemplo de una empresa para que veamos y sigamos esos modelos. Para que nosotros estemos actualizando también nuestra base de datos con la información de nuestros contactos. Para que no se pierdan muchos clientes en la proyección que mencionaba, en el 22.5%. O sea, siempre perderíamos posiblemente o posiblemente nosotros salgamos de esta estadística de perder el 22.5% y nuestra base de datos sea siempre fiel. Y que el 100% estén ahí. Que sería lo ideal. Le doy un like. Gracias. Ok, otra pregunta que tengamos. Permítanme. Si usted nos solicita la notificación por correo. Me hacen esta pregunta. Cuando nos cae una transferencia y nos cae correo de notificación. ¿Por qué es? Si usted nos solicita la notificación por correo al banco. Su correo está registrado en la base de datos del banco. Entonces, para resguardar su información, sus transacciones y todo. Es que caen estas notificaciones. Y de hecho, es lo ideal. Porque así nos podemos dar cuenta si nos están cobrando más o nos están cobrando menos. En un momento determinado. Por eso sí. Mane. Por un robo también. Sí, por un robo también. Por ejemplo, hoy las tarjetas de contacto. Yo les soy honesto. Yo les tengo pánico a la tarjeta de contacto. O sea, las que yo utilizo son de contacto. Pero les tengo pánico. Porque ya me sucedió. En una ocasión, en un lugar. Me cobraron dos veces. Y me cobraron dos veces porque la tarjeta la pusieron a la par del post. Hicieron la primera transacción. Y el post detectó la transacción otra vez. Hizo doble cobro. Entonces, desde ahí. En lo personal. No, no lo ando en este momento. Yo ando mis tarjetas en un. En una cartera metálica. Y nomás terminan de hacer la transacción. La guardo en la cartera metálica. Por cuestión de viejito, quizás. No sé. Pero por lo menos estoy asegurando. De que no pase nada por ahí. De que no sucedan otra vez errores. Bien. Dígame, Jessica. La escucho entrecortado, Jessica. ¿Con la app de la discurso? Sí. Hasta lo que le escuché, Jessica. Dice que con la app de la agrícola es que sucede eso. De los correos. De los correos, sí. Es que casi no le escucho. Le escuchamos entrecortado. No sé si solo yo le escucho así. ¿Ahora? Un poquito mejor. Bueno, gracias. Sí, es que no lo escucho. Bien. Otra pregunta que tengamos mientras Jessica nos hace la de ella. Y cuando no cae notificación, por un ejemplo, la empresa nos ha hecho depósito de pago, pero en algún momento no nos llega el correo de que nos han hecho la transferencia. ¿A qué se debe cuando siempre todos los meses nos cae esa notificación al correo? Posiblemente, falta de actualización de datos o que el servidor ha estado muy lleno. Por ejemplo, en una de las empresas donde su servidor trabaja, donde estoy en este momento, a un compañero le cayó el mensaje. Ya depositaron los... La empresa acaba de hacer la transferencia por tu salario y manda la cantidad. Eso en otro banco, no es agrícola. Y manda la cantidad, porque nos habían depositado. Ya lo leo. Y a mí no me caía. Y le digo yo, ¿será que ya me despidieron y a mí no me va a caer el mensaje? Me cayó cinco minutos después el mensaje a mí. Él tiene de la empresa T y termina en O, yo tengo de la empresa C y termina en O. Entonces, posiblemente sea ese el factor, que a los de la empresa T les funcionó más rápido que a nosotros. Entonces, puede hacer eso. Y por eso mismo puede hacer que esté saturada la red y por lo tanto no cae el mensaje en el momento. O se desactualizó alguna información. Leo la pregunta. ¿Ahora es mejor la actualización de la agrícola porque ellos registro que podemos utilizar con los posibles clientes? Sí. En algunos casos, sí creo yo. Jessica, voy a analizar bien lo que me está preguntando y lo comento el día de mañana por honor a tiempo. Bien. A mi link me mandan la planilla. Ajá. Y cuando hago una transacción, en el WhatsApp me mandan también la notificación que he retirado X cantidad. Sí, exacto. Entonces, ahí va a depender 100% de cómo nosotros tenemos configurada nuestra app. Bien. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Nuevamente, hemos casi finalizado la semana. Tenemos clase mañana. No lo olvide. Por favor, conéctese. No me deje solo en monólogo. Nos vemos mañana. Dios mediante. Gracias por todo. Feliz noche. Cuídense. Licenciado, me puse asistencia. Bueno, ya le puse asistencia, Rosa. No se preocupe. Yo le puse asistencia. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. A mí también, licenciado. Sí. Porque no he estado así en la clase, atento más que todo, por unas cosas. Tiene asistencia, Rosa. Un gusto. No me preocupes. Gracias. Gracias. Cuídense. Feliz noche. Happy weekend, man. Very good. Happy weekend, man.